Y las perspectivas son muchas porque tenemos nuevos graduados, nuevos profesionales de aquí del pueblo que algunos ya están insertos en la comunidad o en otros lugares trabajando, si bien todavía no tenían su título pero ya están trabajando, entonces la verdad que es motivo de mucha alegría, aparte ustedes verán el movimiento de los alumnos, de la gente del pueblo, la verdad que la universidad esté inmersa en un lugar tan pequeño como es Mulapes, es muy gratificante. Es una experiencia bastante grata para mí, que en lo particular no soy de la provincia, soy de la provincia de Salta, pero bien, 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 muy linda la experiencia, muy linda lo aprendido, muy linda lo cursado también. Cursé la carrera de Tecnicatura en Informática, no me costó mucho, la verdad que fue muy buena la aceptación que tuvo la delegación acá. La verdad que es muy bueno tenerlos acá porque nosotros para irnos al otro lado el gasto implica mucho y se nos hace muy difícil.